¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro vídeo terrorífico de juguetes chulos! En el día de hoy tenemos un huevo gigante con Pumba Zombie. ¿Queréis saber la historia de cómo se ha convertido en un zombie? Pues quedaros en este vídeo. Pero antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Uajajaja! ¡Comenzamos! Pumba es un jabalí que aparece en la película del Rey León. Él es el mejor amigo de Timón y también de Simba. Él era un jabalí normal que vivía en la sabana, pero un día se convirtió en un zombie. ¿Queréis saber cómo pasó? Él estaba tranquilamente buscando insectos para poder alimentarse. De repente vio un gusano muy extraño y entonces se lo comió. Al final resultó que ese gusano era un zombie. Y Pumba al comérselo también se transformó en uno de ellos. De repente su piel de jabalí se convirtió en un color verde. Además, sus ojos empezaron a ponerse de color rojo. Y empezó a hacer cosas muy extrañas. Desde entonces se convirtió en un zombie jabalí. Lo peor de todo, amigos, es que sin darse cuenta, también infectó a su amigo Timón. Si queréis en el próximo vídeo haré un huevo gigante con su amigo Timón. Pero ahora destapemos el huevo. ¡Tenemos mucha plastilina en este huevo! ¡Vaya! ¡Tenemos muchas sorpresas! Creo que comenzaremos con este sobre. Nos pueden salir un montón de personajes Disney. Dentro nos viene un wikid y una pegatina. A mí me gustaría que me saliera Simba. Aunque también tenemos a Mickey, Olaf, Minnie y un montón de personajes. A ver, a ver... ¡No lo puedo creer, amigos! ¡Nos ha salido a Simba! ¡Súper bonito! De la película del Rey León. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. ¡La pegatina me encanta! Yo normalmente la suelo pegar en las tapas de las libretas. Y en la parte de atrás nos aparece su nombre y el número de la colección. Simba es el número 25. ¡Siguiente sorpresita! ¡Tenemos un sobre enorme de los depredadores de la noche! Me encantan porque hay algunos que brillan en la oscuridad y otros que cambian de color. ¡Tenemos el sobre sorpresa y también un libro con información y actividades! ¡Está bastante blandito! A ver cuál nos sale. A ver, a ver... ¡Wow, amigos! ¡Nos ha salido un jabalí! ¡Como nuestro amigo Pumba! ¡Está súper blandito! Y fijaros, parece que dentro tiene aire. Además, también podemos estirarlo. Por aquí podemos ver sus cuatro patas y su larga cola. Y lo que más me gusta es el detalle de su pelaje. Los jabalís tienen el pelo bastante duro. Además, se caracterizan por estos dos colmillos enormes. Cuando ellos se enfadan, son capaces de matar incluso animales más grandes que ellos. Veamos ahora la tarjeta. Dentro nos aparece una fotografía de un jabalí en la realidad. Aquí lo tenemos. Un jabalí de la sabana, como nuestro amigo Pumba. ¡Me encanta! ¡Y continuamos con las sorpresas! Nos ha salido una cajita de pasta Furba Camaleón con efecto ultravioleta. Y además también es fluo. El que nos ha salido parece que es de color blanco. Ya veréis, amigos, esta pasta es increíble. Aquí tenemos una linterna que da luz ultravioleta. También tenemos un molde para poder hacer un dibujo en nuestra pasta. Y aquí está la pasta moldeable. Nos ha salido en color blanco, pero también hay de muchos otros colores. Parece como si fuera un chicle. Podemos estirarlo muchísimo e incluso hacer una pelota que bote. ¡He dejado nuestra pasta plana! Ahora coloco el molde y apagamos las luces. Solo nos queda darle con nuestra luz ultravioleta. Vamos a hacer el dibujo de un unicornio. ¡Y magia, amigos! El unicornio se ha quedado en la pasta y además brilla en la oscuridad. ¡Increíble! Lo mejor de todo es que podemos hacer los dibujos que queramos. O incluso que toda la pasta brille en la oscuridad. ¡Me encanta! Todavía nos quedan muchas sorpresas. Tenemos otro sobresorpresa de Disney. Aquí tenemos los personajes que nos pueden salir. Además parece que el juguete es bastante pequeño. A ver, a ver... ¡Nos ha salido un personaje de Monstruos S.A. Él está en una escuela donde aprende a dar los mayores sustos del mundo. Además es muy bueno dando sustos y da bastante miedo cuando se enfada. ¡Súper divertido, amigos! ¿Habéis visto la película? A mí me encanta. También nos viene la guía de coleccionista. Con todos los personajes que hay para coleccionar. Todos ellos aparecen en películas Disney. También me gusta mucho el Alien y Rex. Que aparecen en la película de Toy Story. ¡Continuamos! ¡Nos ha salido un sobre de Splat Alien! Además nos dice que podemos jugar a lanzarla. ¡Es muy blandita y pegajosa! ¡Tenemos un alienígena en juguetes chulos! ¡Hola, amigos! He venido desde el espacio hasta juguetes chulos para poder divertiros. Vengo en son de paz. ¡Este alienígena verde es bastante raro! ¡Mirad! Podemos apretarlo. Y parece que dentro tiene agua. Así que tenemos que llevar cuidado para que no se nos explote. Como es tan blandito, es muy relajante. Y además también lo podemos estirar. ¡Ups! Y ahora sí, amigos, nos queda la última sorpresa. Se trata de un sobre sorpresa de Bon Bon Surprise. Son unos animalitos súper adorables llenos de brillo. Tenemos ocho modelos diferentes para coleccionar. Y cada uno de ellos puede transformarse en dos colores. Me da pena romper la bolsita porque es súper, súper bonita. Con perlitas, un arco iris... A ver cuál nos ha salido. ¡Wow! ¡Nos ha salido un cerdito! Con un montón de lentejuelas. En la parte de arriba tenemos un enganche con muchísimo brillo. Lo podemos poner tanto en las llaves como en las mochilas... ...o donde nosotros queramos. Lo mejor de todo es que podemos tenerlo en dos colores. Si hacemos las lentejuelas hacia abajo es de color lila. Pero si las hacemos hacia arriba... ...es en color plateado. ¡Me encanta! ¡Hola amiguitos! ¡Quiero acompañaros a todas partes! ¡Ponme en tu mochila y seré tu acompañante! ¡Y ya hemos terminado amigos! ¡Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos ha salido en el huevo de hoy! Recordad, me podéis escribir en los comentarios... ...cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. A mí lo que más me ha gustado ha sido la figurita de Simba. También si os ha gustado este vídeo... ...me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba... ...y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Ahora sí amigos, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo... ...con más sorpresas divertidas. ¡Un besito! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!